¿Qué hombres besan mejor según su signo zodiacal? Foto, unsplash. Cada criatura del Zodíaco tiene una manera particular a la hora de besar. Y hoy te daremos a conocer un ranking de menor a mayor de los hombres mejores besadores de acuerdo a su signo del Zodíaco. ¿En qué número está tu pareja? 12. Capricornio. 22 de diciembre al 20 de enero. Capricornio no se caracteriza por ser un buen besador. Él tiende a desesperarse demasiado por buscar ese beso perfecto, y tanta es su preocupación, que termina arruinando el momento con besos sin sentido o poco candentes. 11. Géminis. 22 de mayo al 21 de junio. Lo que le falta a Géminis son habilidades que destaquen pasión y energía. Están tan emocionados por besarte que puedes sentir que todo el mundo gira alrededor de ustedes dos. Al principio puede que no te percibas pasión pero ésta solo durará apenas unos segundos. 10. Sagitario. Sagitario. Del 23 de noviembre al 21 de diciembre. A los Sagitario les encanta besar pero lo que pasa con ellos es que sus besos son extremadamente húmedos, mucha saliva, y eso podría ocasionar cierta incomodidad a su pareja. Los besos intensos pueden parecerte demasiado pesados y de pronto pensarás que está haciendo. 9. Acuario. Del 21 de enero al 18 de febrero, los acuarios son maestros de una buena y jugosa mordida labial inferior. Es como su personalidad, profunda y reflexiva, pero con un borde más áspero de lo que podrías esperar. Pueden tener problemas para conectarse con su ser físico si no están con la persona adecuada, pero una vez que encuentra a una persona con quien tiene una excelente conexión, es muy pasional. 8. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre, los Libra siempre esperan a que tú des el primer paso, nunca inician pero de alguna manera, siempre logran besar a la mujer que les atrae, tienen como un don, que los vuelve irresistiblemente besables. No son necesariamente maestros de la seducción pero de una manera casi inexplicable, ellos provocan que otras mujeres se acerquen a ellos. 7. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre, los Virgos son buenos besadores y es posible que después de la segunda cita, se acerque para comprobar si existe conexión entre ustedes en cuanto a besos. Tanta es su preocupación en ese sentido, que podría preguntarte, ¿cómo te gusta que te besen más? Un splash 6. Leo, 23 de julio al 22 de agosto, a los Leo les encanta ser el centro de su atención y desarrollan buenas habilidades para besarte. Cuando las ponen en práctica, te dejarás sin aliento, ya que es muy pasional y pone en juego otros aspectos como acariciar tu rostro, tu cabello o tu cintura mientras lo hace. ¿Quieren que te sientas impresionada y seducida? 5. Aries. Del 21 de marzo al 19 de abril, los aventureros Aries no son nada tímidos cuando se trata de besar. Te llevarán de la mano en una fiesta y te llevarán a un lugar privado cuando tengan ganas de besarte. Tomarán la iniciativa y te besarán de la nada cuando estés totalmente distraída, siempre te sentirás profundamente deseada cuando estés con un Aries, son amantes de los mordiscos. 4. Cáncer. 22 de junio al 22 de julio, un beso para un cáncer es una experiencia sentimental de cuerpo completo. Serán maravillosamente cariñosos, usarán sus manos para acariciar todo tu cuerpo mientras te besan profundamente. Expandirán su enfoque a su cuello, orejas, clavícula, lo que sea que puedan hacer para que te sientas amada y feliz. 3. Tauro. 20 de abril al 21 de mayo, si bien este signo no es demasiado afectuoso en su vida cotidiana, cuando se trata de su pareja, hace que se sienta segura y querida. Los taurinos adoran el arte de hacer el amor, por lo que ponen mucho empeño en todos los aspectos pasionales, especialmente en los juegos previos. Te besarán como siempre quisiste que te besen, son sumamente complacientes. 2. Escorpión. 23 de octubre al 22 de noviembre, los escorpiones siempre tomarán la iniciativa. No le temen a nada y esto los convierte en un besador verdaderamente valiente. Si quieren probar algo nuevo, lo harán en lugar de pedir permiso. Es un hombre totalmente apasionado y no dudará un segundo en acercarse a ti si tiene deseos de besarte. Además, es todo un maestro, ya que posee increíbles habilidades con su lengua que dejan sin aliento. 1. Piscis. Del 19 de febrero al 20 de marzo, el ganador, los piscis son los mejores besadores del Zodíaco. Son almas bondadosas, tranquilas y apasionadas, no se detendrán ante nada para asegurarse de que su amante tenga una experiencia increíble. El pisciano siempre buscará complacerte a la hora de las caricias y cuando de beso se trata, nadie, o casi nadie, lo superará. Así que si estás con un piscis como pareja, eres muy afortunada, astrología, signos del Zodíaco, los mejores besadores, hombres, pasión.